Este es mi país y este es mi gente Con su ayuda, ya juntamos para 600.000 nuevos árboles y vamos por el millón Cuando compra pan blanco o integral grandes 10 centavos de cada paquete se utilizan para sembrar árboles para sembrar vida Este es mi país y este es mi gente Viste buena tierra mamá Sueña, alcanza y mira de frente Grupo Industrial Bingo